Hola, hola, que tal, muy buenas tardes, como estan todas, me da gusto saludarles, bienvenidas a mi canal, ahorita voy a compartirles, voy a hacer una agüita de jamaica con fresa, con fresa y un poquito de limón, me da gusto saludarles, bienvenidos a mi canal, feliz viernes a todas, a todos, verdad, bueno, empezamos, bienvenidas a mi canal, bueno, ya la agüita ya esta, mire, ya esta lista, esta la hago rapido, nomas este, la pongo, le pongo agua destilada, limpia, y ya le pongo la jamaica, ya la colé, ya la colé la jamaica, verdad, entonces ahorita vamos a ponerle ahora la fresa, ya tengo el agua aquí, vamos a ponerle fresitas, como unas, mas o menos, unas 7 fresas, así, agua de jamaica con fresa, vamos a hacerla, así para que se vaya a subir, y una cucharadita, media cucharadita de, de azúcar, esta un poquito oscuro, un poquito de ruido, empezamos, mire, como han estado, este, bienvenidas a mi canal, y feliz viernes a todas, fin de semana, este, gracias por señoritas nuevas, que se están suscribiendo, bienvenidas a mi canal a todas, y si gustan compartir mis videos, también, me voy a poner este limoncito, el amarillo, ahora tengo el amarillito, en la misma fresa, bueno, como una, ramita, así nos escribimos el limoncito, para que le de sabor todo, ya está lista la jamaica, aquí también, vamos a, a molerlo, un aluminio, porque ya no, el plástico no lo, lo tengo, así, ahí va a dar el ruido un poquito, ahí está listo, y ahora, para el tiempo de, este de calorcito, se antoja mucho el agüita fresca, y ahora, para el tiempo de, este de calorcito, se antoja mucho el agüita fresca, ahí le voy a hacer más de agüita, verdad, para subirles los hielos, verdad, todo lo que yo hago, verdad, jamaica con fresca, ya no necesita hielo, porque el agua está bien fría, y si quiere uno ponerle más hielos, pues más le ponemos hielos, verdad, vamos a probarla un poquito, en una, en otra, porque, a ver, vamos a ver, a ver como salió de azúcar, y como la de esta, le falta un poquito más azúcar, la fresca, si está un poquito más ácida, pues le ponemos más azúcar, no importa, es como el limoncito, bueno, es una cucharada entera, de azúcar, y el azúcar así de esta morenita, es la que está más, morenita como yo, este, es la que tiene, como que está un poquito más rebajada que la blanca, pero es mejor, el uso de esta blanca, le pongo el mismo plástico, como se dice así, la misma bolsita, por lo pronto así, porque se me esparrama bien feo, esta es, esta es la azúcar que uso yo, por eso está un poquito para rebajar, que la blanca, la blanca de bolada, pero a mí no gusta la blanca casi, no la usamos mucho, esta se antoja mucho con el calorcito, está bien caliente, está bien caliente, verdad, mira que me quedó más, se brinde bastante, así para la familia, bien fresquecita, ya con hielitos, híjole, sabén, rica, pues jamaica con fresa, miren que rica, jamaiquita con fresa, agua de fresa con jamaiquita, y limón, miren, salud, hoy que sea verano, verdad, salud para todas, bienvenidas a mi canal, a todas las personitas, familias, gracias por su apoyo a todas, bendiciones a todas, miren, que rica, ya le puse una fresita, bien rica, bien sabrosa, así de rica y sabrosa, miren, ay que rica, fresa con jamaica, mmm, está bien rica, ahí le recomiendo que la haga también, ahorita se antoja mucho, lo fresquecito, la agüita fresca, ahí este, le voy a seguir subiendo más videos, voy a seguir haciendo más, ahí tengo un meloncito, para también hacer una de melón, miren que rica, ahorita el rato la hago, miren que rica, y así se queda el refrigerador, y cuando se hace nada, bien rica, mmm, ahorita para este calorón, se antoja mucho el agua así, rica, fresca, mmm, de jamaica, jamaiquita con la fresa, está la fresa, que rica, bueno, pues bienvenidas a mi canal, y gracias por su apoyo, y gracias por su apoyo, a todas las personitas, a todas las familias, ya está la mentora, refrigerada otra vez, y para comer, salud, salud, saludos y bendiciones a todas, y provechito, también, los que van a comer ahorita, sogrados alimentos, bendiciones a todas, bye, gracias, gracias por su apoyo, ahorita las personitas, miren que rica, ya bien tapadita, ahorita la voy a meter refrigerado, para que esté más, fresquecita, bueno, bendiciones, bye, y y y y y Gracias.